Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Armando Luján. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Tiene algún mensaje para todos los del Congreso? Claro, claro. Que es un placer que tengamos participación tan entusiasta, con trabajos de tan buena calidad, y es bueno ver este vigor en la comunidad joven de la química nacional. Muchas gracias.